Bienvenidos a Más Allá de la Ortodoncia Lingual, un recorrido didáctico que los hará descubrir no sólo los secretos de esta nueva tecnología, sino que los hará reflexionar acerca de los principios biomecánicos utilizados tanto en ortodoncia lingual como en ortodoncia vestibular. Más Allá de la Ortodoncia Lingual es el primer sistema de libros asociados a videos demostrativos. Mediante el código QR que figura en cada capítulo, usted tendrá acceso a dichos videos, los cuales se irán actualizando acórdelo hagan los avances científicos. Más Allá de la Ortodoncia Lingual consta de 21 capítulos divididos en dos tomos. El volumen 1 consta de 10 capítulos dedicados a la biomecánica lingual. El volumen 2 consta de 11 capítulos dedicados a la resolución de los casos clínicos. Con el fin de trascender los límites geográficos y lingüísticos, más allá de la ortodoncia lingual está escrito en dos idiomas, castellano e inglés. Los invito a recorrer sus páginas y a disfrutar de sus videos, los cuales le facilitarán la comprensión de los contenidos de este texto. El desarrollo de la ortodoncia lingual no solamente ha cambiado la ubicación de la aparatología, sino que ha abierto una puerta para todas aquellas personas que por motivos sociales o laborales no desean realizarse un tratamiento de ortodoncia con aparatología visible. La ortodoncia lingual no ha sido creada para solucionar ningún problema biomecánico, sino puramente por pedido de los pacientes en un intento de ocultar su aparatología. Esta técnica fue creada en el siglo pasado y hoy es enseñada en todo el mundo. A lo largo de mis años como docente me he encontrado con muchos ortodoncistas que me hacen la misma pregunta. ¿Cómo realizar exitosamente un tratamiento de ortodoncia con aparatología lingual? Y la respuesta es muy buenísima, exactamente igual que utilizando ortodoncia vestibular. Yo sé que muchos de ustedes no me creen, pero para aclarar este punto déjenme mostrarles un video llamado La Puerta. Sometimes, in order to be able to understand a complex situation, it is necessary to make an analogy with an everyday situation. Consider the following example. Imagine you lost all knowledge you have. You forgot everything you have learned, even the simplest things. For instance, how to open a door. How would you manage to open it if you didn't have the necessary knowledge to do it? Certainly, you will first analyze the problem, examining it, planning different strategies. You try to find the solution by trial and error. After trying all the available strategies, you decide to go to the source. Search for the right answer in the books. Once you have acquired all the lines of the box. Con todo el conocimiento, esta tarea se vuelve muy simple. Ahora que ya sabes la solución, el problema ha desaparecido. Cuando el problema es sobrecone, cuando enfrentas una situación similar, como la otra puerta, siempre podrás encontrar un camino a cualquier dificultad. Las tiendas, como las tiendas, tienen dos superficies. ¿Por qué crees que es tan diferente? Claro, ¿por qué piensan que es diferente? Si ustedes conocen los principios de biomecánica de ortodoncia vestibular, los pueden aplicar a ortodoncia lingual. Lo único que tienen que hacer es cambiar el punto de vista. Nada más. Veamos este ejemplo. Para mover un incisivo hacia palatino, con ortodoncia vestibular, lo tengo que empujar. Pero el mismo movimiento con ortodoncia lingual, simplemente tengo que realizar una tracción. De igual modo, con ortodoncia vestibular, si yo quiero llevar un diente hacia vestibular, voy a hacer una fuerza de tracción. Pero el mismo movimiento con ortodoncia lingual, voy a tener que aplicar una fuerza de empuje. En los próximos capítulos, veremos cómo se aplican estos principios en cada paciente. Comenzaremos desde lo más simple hasta lo más complejo. Para ilustrar este video, mostraremos algunos testimonios de pacientes con ortodoncia lingual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!